De tierra salvadoreña Yo les voy a relatar La historia de un buen amigo Que al norte vino a triunfar Con su permiso señores Aquí vamos a empezar Allá por Chalá, Tenango En la Nueva Concepción Fue donde creció el muchacho De repente yo comenzó A chambear pa' las pupusas Que el sufrimiento enfrentó En la terminal de Oriente Situada en San Salvador Comenzó barriendo buses Después fue de cobrador Habilidoso el muchacho Luego a choferas en Dios Rafael Cipriano Ventura Amigos de corazón Se apoyan del uno al otro Que es el cual quien lo enseñó A manejar los negocios De Texas a Nueva York Mariano Alvaro, su abuelo Tantos consejos le dio Los guarda y lleva en su mente Su triunfo así consiguió Pero ahora de allá del cielo Le manda su bendición Los peligros lo empujaron A tomar la decisión Y sea Estados Unidos Y así su viaje emprendió Año 2000 fue testigo Que a Dallas, Texas llegó En diferentes trabajos Muy bien lo desempeñó Junto a su esposa Mireia Que ha visto su gran valor En los negocios brillaba Notorio su resplandor Alvaro, transportaciones Y otros negocios fundó Herencia para sus hijos Pues es un gran pensador Tu estrella ya te indicaba Que serías un gran señor Cantando ya me despido Gracias Dios nuestro creador Él es quien nos da la vida Sabiduría y bendición Compá Rafael Alvaro Sigamos el Redentón ¡Gracias!